Se me nota en la cara cuando te miro a ti Me derrito lento, lento y te hago reír ¿Sabes tú que me haces pasar? En público te voy a simular que no podemos estar Que no te puedo tocar, dime cómo voy a llorar Que hace unas horas atrás te derretí Lento, lento y fuego por dentro No despertaba tu aliento cuando respirabas Puedes dejarlo todo el agua magia en el braz Ha llegado el momento, no puedes esperar más Ay no, no digas que ya no te apetece bien Tú sabes que esto te favorece Ya no podemos desmolar, se te nota de frente Ya no puedo pararte a mirarte así Esta vez tu forma de venir hacia mí Así temprano y pego el que dirán Eso déjamelo a mí Hoy aburrido de la paula moral que anda por ahí Es que no puedes evitar que tú y yo lo hagamos de otro color Eso no cubro por ojos, dame rojo pasión ¿Y cómo vas a ignorar que hace unas horas atrás te derretí De esta lenta, lenta y fuego por dentro Despertaba tu aliento cuando respirabas? Puedes dejarlo todo el agua magia en el braz Ha llegado el momento, no puedes esperar más Ay no, no digas que ya no te apetece bien Tú sabes que esto te favorece Ya no podemos desmolar, se te nota de frente Ay no, no digas que ya no te apetece bien Ay no, no digas que ya no te apetece bien Tú sabes que esto te favorece Ya no puedes desmolar, se te nota de frente No te apetece bien De esta lenta, lenta y fuego por dentro De esta lenta, lenta, la motions Gracias 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 Gracias.